Be lo le lo like, 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 la 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 What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú misma te la buscaste, mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram pam 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 Mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió, ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio, aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo, pero júgate con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió. Ram, pam, pam, cerramos la reja, mami ya no es más pendeja, ahora tengo la pestaña, mira la ceja, dile a tu amigo que te aconseja, que no me escriba ya yo tengo pareja. Estás viendo todo, estás aquí, están haciendo fila todito pa' mí, quieres negarlo, lo sé y entendí, estoy mejor sin ti y ahora mi culo va a ser. Ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam Ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave, ahora tengo a otro y más rico me cabe, ya tú sabes amargo y el más rico y suave, ya te dije adiós, la nena se reveló, no te quiero man, el pasado se quedó, ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj, ahora me voy para abajo y llego cuando quiero yo, yeah. Llora nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo, llora nene, llora, llora, eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam. No me busques que aquí no queda na, na de na, me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam. Tengo otro que me lleva a la disco a pelear, DJ súbelo, súbelo, que esa música me encanta, DJ súbelo, súbelo, ¿por qué? Ram, 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 Ram Yeah, 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 una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego, ey, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas a casa, ey, ese cabrón ni te abraza Ay, yo lo cojo por tocarte, pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit la parte, mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado, ya mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story, y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo por ti cojo un vuelo Yeah, yo no hago ni la llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, de banco un millón de pesos Toda la noche a rodillas, o a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me dejas un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un pudor, un frenchy El pato, los monchis Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Oh, yeah, 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 yeah Bad Bunny, va y va, va, va Bad Bunny, va y va, va, va ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevos hoy Será porque con otra está Diciendo que otra se puede mal Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Ahora soy una chica mala Y ahora you kicking and screaming a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay, yo, I used to lay low I wasn't in the clips I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys And I'm still your bae-yo Cause it's a new day I'm in a new place Getting some new days Sitting on a new face Cause I know I'm the baddest Bitch you ever really met You searching for a better Bitch and you ain't met her yet Ay, yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks talk They'll run up on us Cause they letting the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevos hoy Será porque con otra está Viviendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pierna profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevos hoy Será porque con otra está Viviendo que a otra se puede amar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen We're the queen I'm the only jumps I'm the only jumps Y ya chingí la banda Desastro remix Te vi soltándote y bellacándome Oh, eh, oh, eh Oh, eh Oh, eh, oh, eh Oh, eh Levante la mano si beben y fuman Si la bellaquera suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna Pero, pero, pero Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' bella Que es pegadito en la pared Porque no me la facilita Mami, yo soy un bellaco como Anita Eh, dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando dentro de la disco Mucho maleanteo como en Jalisco Tú le das trabajo y todo el mundo gritándote El distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendida Todos los panas quieren darle una partida Cebuti rebotando y Andalucía Si te come no te habla al otro día Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Mami, yo me quiero envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreíto pa' bella Que es pegadito a la pared Sexo y alcohol Lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' bella Que es pegadito a la pared Te vi soltándote y vengas quedándome Un perreíto pa' bella Un perreíto pa' bella Y ya que no te vayas a envolver ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!